Vive la vida Las luminosas Y los amos del ritmo Las palmas arriba que suene Los brazos arriba que suene Las palmas arriba que suene Así, así Eres bonito, eres hermoso Nadie lo duda de tu hermosura Juegas con mujeres, que bien lo haces Te crees machito por ser bonito ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada ¿De qué sirve tu belleza? ¿De qué sirve tu hermosura? ¿De qué sirve tu hermosura? Si por dentro no vales nada No hay peor decepción Que te mienta Que te engañe Que dolor Pero que dolor Seguimos avanzando Los amos del ritmo Eres bonito Eres hermoso Nadie lo duda De tu hermosura Juegas con mujeres Que bien lo haces Te crees machito Por ser bonito ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada Seguimos recorriendo La Paz Oruro Potosí Cochabamba Santa Cruz Y toda Bolivia ¿De qué sirve tu hermosura? ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada Zapatito 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 Y como Baida Daniel Velestro Mi esposa Sandra Zapatito 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 ¡Gracias!